¿Qué es el servicio de la tecnología de los alimentos? Nosotros estamos en el área de tecnología de los alimentos. Es un servicio que está acoplado, adicionado a la cáptera de tecnología de los alimentos y que tiene, digamos, dos secciones. Una parte que es exclusivamente de laboratorio, donde nosotros nos dedicamos a analizar alimentos de origen animal y tenemos, como vimos, una sala de elaboración. En esa sala de elaboración nos dedicamos a producir derivados de la carne, como ser chorizos frescos, salamines, también hacemos hamburguesas, no solamente de carne vacuna, sino también utilizando otras especies, como ser cerdo, también elaboramos productos en base a búfalo y también algunos derivados de la industria de la pesca. Lo que es productos lácteos, elaboramos en base a leche vacuna principalmente, pero también hicimos algunas pruebas con leche bubalina. Creo que es muy importante que los alumnos vengan y sepan cómo se... aunque acá en esta región no es una región lechera, pero sí está habiendo mucho auge con la parte de la producción láctea, entonces es necesario que los chicos vengan y aprendan cómo se tienen que elaborar o cuáles son los requisitos mínimos de higiene que se debe requerir para poder hacer un producto que sea aceptable por el público. Tenemos una marca que se llama Favet, que con esa marca vamos a salir al mercado, porque en realidad todo lo que estamos haciendo ahora son pruebas donde tenemos un panel de evaluadores que permanentemente estamos evaluando los distintos productos para ver el grado de aceptabilidad, con todo lo que sea un análisis sensorial, ya sea en color, sabor, jugosidad, palatabilidad, bueno, toda terneza, todas esas cosas hacemos acá. Las perspectivas, o sea, son siempre las positivas de seguir creciendo como docente acá en la cátedra y que la producción también se vaya mejorando, el producto final, y que la mayor cantidad de gente posible venga y pueda tomar los cursos y saber cuáles son los requisitos mínimos para poder manipular un alimento y que todos los productores, los pequeños productores puedan comercializar sus productos seguros con lo que están haciendo. Esta sala de elaboración brinda un soporte para todo lo que es la capacitación que nosotros hacemos con el sector productivo. Estamos recibiendo permanentemente pasantes, también estudiantes de posgrado. Nuestro laboratorio la verdad que tiene un radio de trabajo muy amplio dentro de nuestro país. El máximo desafío para nosotros es sentar las bases para que sigan las futuras generaciones. Nosotros, de los dos profesores que somos titulares de esta cátedra, estamos a pocos años de jubilarnos, por lo tanto, lo que es nuestro deseo es que las futuras generaciones tomen la aposta de todo esto que se armó con muchísimo esfuerzo. En eso nosotros somos muy insistentes, que los chicos se sigan formando porque de ellos, en definitiva, va a depender de que siga creciendo esta área, que en siete años, la verdad, que hicimos mucho, con mucho esfuerzo, pero la idea es que justamente nuestra facultad se siga posicionando en esta área que es tan importante para un futuro laboral de los chicos que se están formando.